Que baila la guarita de la rama Échale Échale sabor Que nota Mix Pedro Perea Mix Pedro Perea Suena la guitarra Suena los tambores Dice Mix Pedro Perea La rama Así o más suma Es en Tortitas Sabroso Hoy nos acompaña Tarzán el Rey de los Buenos Toda la banda de pensamientos Para Lupita V La pequeña Pedalí La conga de Groguelon Sabroso Sabroso Dice Con la fe de Dios y la vincención de la Virgen María Organizaciones Unidas y Desconocidas Gorila Sánchez Hoy tentación 312 Damien SP16 440 Chabelo Activo Logos Chica Rodelas Manigua Pagas 3 Arcoiris Santasma Borros y Dinero Tortitas de Corazón Gorila de Azomba Narguitas de Chalco Dice Sabroso Todo el barrio de Andaro Desde hace 23 años La conga de Groguelon La conga de Groguelon La conga de Groguelon Sabroso Suena la guitarra Suena la guitarra Ajá Entre miles de seguidores Por siempre los mejores Alex, Cochor y Frank y Charlie Echete Mix de Romero La conga Borros 166 El Lobo El Lobo El Mau Borros Juan 166 El Mío No, el Mau Y el Lobo Sabroso Solo para Tortas Ya llegó Tortas Los Gemelos Ay, yo pensé que el de Charco Para Tortas Los Gemelos Ay, yo decía que es el de Mascar 5 Alex y Omar Omar y Ale Para Yael Echale sabor Saludos especiales a la rizos Desde Acapulco, Guerrero Digo, por si no lo habías oído Alan el pagarito Alan el perrito Y Alan el mamadito Ajá Dicen Todos los activos locos Dreddy Sergio Mix Pedro Pereira La conga ¿Qué nota? Hoy nos acompañan los Sánchez carnales Solido 11 Unión SDC Desde Tehuacán, Puebla El Fos 43 Matos Winners Dale con sabor Que nota La chica Chanel La güerida de la Ramos Dale con sabor Dale con sabor Que está diciendo tu primo te habla Pequeños gis A culpo Solta la pequeña Nelly Es parte de su amor Dice Pedro Perestro de la conga Eres como la cerveza Corruda Siempre los mejores eventos El cuantos Caño Davio Toda la gente de los árboles Allá Sabor ¿Qué nota? Hoy nos acompaña Juanito Traviesos de la 6-1 Unión SDC La guita Sechalco Dono Niño Sin Barrio Alianza Grande de su 13 Alex Hugo Ansel Carnales Cobra Randy A-47 Gweny Hueva Chiquita Pau Rótulos El Micro El famoso Edwin Chiquita Barbie Platón Nico Sulever La quita jazz Adnaili Emperadores de la rumba Bueno tú muy bien Para Leo Iber Escaltos malditos Bichos 86 Narguitas bonitas El famoso Diablo Ajá Sabroso Ajá Dice Esa noche el barrio de Andaro Todos mis llegados los chupiramigos Otras tres visitas que me convencen Allá Dice Solo para Leili Lupita Yoselin Leti Nemi Adán El Junior ¿El Junior qué? Bich El Junior qué? Bich Así Y hay como marrumba Santo Domingo Coyacán El Nalguitas qué? Bich ¿El Nalguitas qué? Bich Así Sabroso Ese es de parte de Choker Tenemos saludos para Cañas Hay algún señor ¿Vas? Hasta me recalcan ¿No? Ajá Bando Zumba Corros 166 El Fuegual 63 De Guacan Puebla Dice Manuel Ya puedes tazar lista El caña, el sabio y el hueso Toda la gente de la Colonia Los Árboles Ajá Se va Se va Bich Pedro Ferreira La Cura ¿Qué nota? Ya Bich Pedro Ferreira La Cura